Esta semana, Hurrem tiene los días contados. No quiero que se acerque a mi madre, porque yo me encargaré de usted si lo hace. Mustafa hace jera sin oportunidades. Toma esto. Quiero que te deshagas de él lo antes posible. A Ibrahim se le agota el tiempo. Dime de quién te quieres despedir antes de morir para traerlo de inmediato. Y al sultán también. ¿Qué le pasó a mi hijo? Él no respira. El sultán. Esta semana, 9pm. En Imagen Televisión. ¡Gracias!